Hola amigos, en el capítulo 29 de tu telenovela Tu vida es mi vida, veremos que Lucía anima a su padre a buscar su felicidad, así que Pepe va a buscar a Paula y decide secuestrarla. Por otro lado, Lorenzo descubre la maldad que hizo Natalia con los castillos, así que la confronta. También Renata y Emilio se irán a Europa, pero el chico no está tan contento, y Lucía ya no soporta más, y en una nota le confiesa toda la verdad a Pepe. Malena y Rafael se enteran de lo que hizo Andrea, así que están desesperados. Pepe sufre demasiado cuando ve que Paula está decidida a casarse con Rolando. El capítulo comienza con Pepe confesándole a Paula que él y Malena tendrán otro hijo. Paula llorando dice que cometió un error al venir allí, y Rafael quiere confesarle lo que siente, pero Malena no lo deja y le dice que solo ellos son su familia. Paula les pide disculpas y se retira completamente destrozada. Pepe quiere ir tras ella, pero Malena no lo deja. Por otro lado, Lorenzo logra comunicarse con su hija, así que quedan en encontrarse en su casa. Al cortar, Lorenzo le pide disculpas a Rafael y le promete que a partir de ahora será más cuidadoso en la relación que tiene con su madre. Le confiesa que él está muy enamorado de ella y que ni el tiempo ni la distancia lograron que la olvidara. Además, le dice que entendería si él ya no quiere volver a verlo. Pero Rafael le dice que lo comprende muy bien, pues sabe que es amar a una mujer de otro y no poder arrancársela del corazón. Pero le dice que hay que saber detenerse, pues puede lastimar a las personas que más quieres. Él llora, desesperado, diciendo que va a perder a su hija y Lorenzo trata de consolarlo. Mientras tanto, Malena besa a Pepe agradeciéndole por lo que hizo. Este le pide que no se confunda y Malena molesta, dice que ya sabe que él solo regresó por los niños. Pepe le dice que les falta mucho camino para ser una pareja como antes. Malena igual expresa su felicidad por haberle elegido. Pero Pepe le dice que su relación no se va a restaurar fácilmente y le pide que no lo presione. Además, dice que irá a dormir en el cuarto de Teo. Malena le pide que él vaya a la habitación, pues dice que ella irá a dormir con su hijo. Así que Pepe le agradece y la besa en la frente para despedirse. Isabela se da cuenta que su hijo estuvo llorando y como piensa que es por la relación entre ella y Lorenzo trata de explicárselo. Pero él le pide que no le dé explicaciones, pues su papá se fue de la casa y la entiende. Además, dice que ella no puede disimular lo que siente por Lorenzo y no la juzga. Isabela le jura que entre ellos no hay nada y que su mayor deseo es que su padre regrese. Y vemos que el señor encuentra a Pepe tirado en el suelo, por lo que se sorprende mucho. Pepe le dice que solo lo está intentando y lo anima a que regrese con su madre, pues le dice que ella lo ama y lo necesita mucho. Por otro lado, Paula llega a su casa y se incomoda al ver que Natalia, sus hijos y hasta Rolando estuvieron esperándola preocupados por ella. Así que les explica que salió a caminar para pensar un rato. Diego le pregunta si lo que pensó cambia en algo las cosas. Paula le contesta que no y asegura que mañana ella y Rolando se casarán. Más tarde, Lucía encuentra a su padre en la cocina, así que le pregunta si no puede dormir. Él le dice que estaba pensando en algunas cosas y le pide su opinión de lo que está sucediendo. Lucía le dice que si lo está haciendo por ella y por su hermano, está cometiendo un error. Pepe le dice que solo quiere que sean felices, por lo que Lucía le dice que si él es feliz, ellos también lo serán. Y que aunque le duela, debe admitir que él no es feliz al lado de su madre. Pepe está sorprendido por las palabras de su hija y Lucía le pide que no se sacrifique por ellos, pues se trata de su felicidad. Al día siguiente, vemos que Paula no ha podido dormir en toda la noche. Susy viene a verla y le muestra su felicidad porque hoy se casará con su padrino. Por otro lado, Isabela le dice a su hijo que anoche Paula vino a buscarlo. El chico le cuenta que se encontraron, pero que Malena también estaba allí. Luego le expresa sus dudas, pues le cuenta todo lo que le dijo su hija. Isabela le pregunta si se enamoró de otra mujer. Pepe le contesta que sí, pero le dice que ella se va a casar con un tipo que no ama. Y vemos que Andrea los está escuchando. Pepe dice que no sabe si podrá ser un buen padre para ese niño, pues siempre recordará que es hijo de otro. Además, ni siquiera está seguro que Malena le haya dicho toda la verdad. Que aseguró que ese tipo nunca iba a regresar al pueblo, pero que tiene mucho miedo. Andrea escribe una nota y lo pone en la chaqueta de Pepe. Este se despide de su madre y Andrea le pide que no se olvide su chamarra. Luego vemos que Pepe llama a Paula y le dice que la conversación de ayer no ha terminado, así que irá a verla. Paula le pide que no lo haga, pues le dice que su casa está llena de gente. Pepe le pide que entonces se vean en la esquina. Así que vemos que la señora aprovecha que Rolando está dando las instrucciones a los empleados para escapar de la casa. Y luego Rolando amenaza de una manera muy fea a Diego, así que Lorenzo viene y tiene que intervenir. Por otro lado, Rafael le reclama a Malena por hablarle a su hija de su madre. Malena le grita que tenía que callar esa mocosa a como del lugar. Andrea viene y le grita que no le sirvió de nada. Les dice que el plazo termina hoy. Como ellos se quedan callados, dice que igual ya es demasiado tarde. Pues les cuenta que dejó una nota en la chamarra de su tío contándole toda la verdad. Así que Malena y Rafael se desesperan. Mientras tanto, vemos que Pepe se encuentra con Paula y se siente en el asiento del conductor, diciéndole que no permitirá que cometa ese error. Paula le pregunta qué va a hacer. Pepe le dice que se robará a la novia, por lo que la señora se sorprende. Y luego le pregunta si acaso se volvió loco. El señor le dice que lo hace por los dos, pues es un completo error que ella se case. Por su parte, Malena furiosa le pregunta a Andrea cómo pudo hacerlo. La chica le dice que deben hacer las cosas bien y que hoy terminará esa mentira. Malena quiere atacarla, pero Rafael no se lo permite. Así que la señora desesperada llama a Pepe, pero este decide no contestarle. Lorenzo va a buscar a Isabela y le explica que sabe que a Rafael le está pasando algo grave y dice que quiere ayudarlo, pero que antes deben confesarle la verdad de que él es su padre. Isabela no está de acuerdo y Lorenzo le hace recordar que acordaron que cuando solucionarían lo del terreno, le dirían la verdad. Isabela le dice que lo del terreno no está arreglado y le reclama, pues Alex tuvo que endeudarse para poder pagar el terreno. Lorenzo se sorprende mucho, pues dice que él no tocó un solo centavo. Isabela le explica que Alex sacó todos sus ahorros del banco, pero como no le alcanzó, tuvo que endeudarse. Y dice que le dieron todo el dinero a su abogada. Lorenzo no puede creerlo y le explica que habían quedado, que él no recibiría nada y no sabe por qué la chica hizo eso. Y luego le promete que les devolverá todo el dinero. Malena sigue furiosa y Rafael le dice que la verdad ya se va a saber, pues están acorralados. Malena le grita que se calle, pero Rafael le dice que la mentira ya no da para más y que tiene que ir a confesarle toda la verdad a su hermano. Malena lo detiene y le prohíbe que lo haga. Mientras tanto vemos que Marcos recibe a los invitados de la boda, pero cuando Natalia llega le impide la entrada. Esta está confundida y de pronto Lorenzo viene, así que Natalia le dice que su empleado se está equivocando. Lorenzo también le impide la entrada y le pide que le diga dónde está el dinero de Alex Castillo. Por otro lado, Rafael está desesperado y le dice a su hija que él debía confesárselo cara a cara, pero Andrea le hace ver que él nunca lo iba a hacer y le dice que lo entiende, pues ella tampoco tuvo el valor. Rafael le explica su miedo, pues sabe que cuando la bomba estalle, toda su familia lo odiará y le dará la espalda. Le dice que sabe que se lo merece, pero le pide que ella no lo haga. Andrea le dice que ella también tiene mucho miedo, pues no sabe cómo reaccionará su tío. En la casa, Lorenzo molesto le pide una explicación a Natalia y ésta se excusa con que todo lo hizo de forma legal y le dice que tenía que haber un acuerdo económico, pues si lo hacían como un donativo, iban a pagar altísimos impuestos, que tampoco podían vender el terreno por debajo de su precio, pues habrían tenido problemas con el fisco y que como su abogada solo hizo lo que le convenía a él. Lorenzo le dice que jamás le pidió eso y además que él estaba dispuesto a pagar los impuestos y le dice que tiene este lunes para devolver todo el dinero a los castillo. Luego se va dejando a Natalia molesta. Pepe ha llevado a Paula a un sitio alejado y la señora está muy nerviosa, pues dice que se tiene que casar en dos horas y que eso es una locura. Pepe le dice que no puede permitir que se case sin estar enamorada y le pregunta si de verdad quiere prometerle a Dios que va a amar a Rolando por el resto de su vida y si acaso va a compartir sus años con alguien que no ama. Paula le dice que no está bien lo que están haciendo y se dispone a irse, pero Pepe la detiene. Paula le hace recordar que va a tener un hijo con Malena y que ella tiene un compromiso pues se tiene que casar con Rolando para proteger a sus hijos y le pide que la lleve a su casa de vuelta. Pepe no sabe qué hacer. Pepe no sabe qué hacer. Mientras tanto, Lucía corre teateo, pues este ha cogido la piedra que Emilio le regaló y de pronto el niño tropieza y rompe la piedra y hace que la chica llore por la tristeza. Por su parte, Renata va a buscar a Emilio a su cuarto y luego de besarlo, le dice que está feliz pues mañana se irán a Europa. El chico se pone muy nervioso y Renata le muestra los boletos y dice que no tienen fecha de retorno. Luego lo abraza, pero nos damos cuenta que el chico no está feliz. Por otro lado, Pepe le dice a Paula que las cosas no son como ella piensa y que él no estuvo con Malena y ella a la vez, pues no es esa clase de hombres. Paula le dice que sabe que no fue así y que seguro se llevó una sorpresa cuando se enteró. Pepe le dice que fue la peor. Paula le dice que un hijo es una bendición y un milagro, pero Pepe le dice que en esas circunstancias era lo que menos esperaba y le confiesa que está enamorado de ella. Luego quiere besarla, pero Paula lo rechaza diciéndole que no está bien. Y tú dinos, ¿crees que Paula se casará? Pepe encontrará la nota que Andrea le dejó. Déjanos tus comentarios y suscríbete al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!